Esto es el bambino, jajaja. Don Omar, con DJ verbote desde Puerto Rojo Pa' los New Yorkers, vamo' a matarnos, jajaja. Dale Os Man Q, estoy suelta como a Peter. Dale Os Man Q! Dale Os Man Q, estoy suelta como a Peter. Dale Os Man Q, estoy suelta como a Peter. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Dale, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale bostel Maquina pa' pillarme una esquina como ronquepina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla, tranquila chiquillo Te siento en mi silla, hoy tú vas a ser mía El don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla y si el buster te lo pilla No le vas a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale Buster, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale Buster, dale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, cótel y lujo salvetre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, cótel y lujo salvetre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fete Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere fingir que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un cuantameo Esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale bostel dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Dale, dale, dale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, cótel y lujo salvetre Que se piren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Te andan casan, cótel y lujo salvetre Que se piren que estoy suelta como gavete Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale un mal que estoy suelta como gavete Dale un mal que estoy suelta como gavete Dale un mal que estoy suelta como gavete